Esperamos tener un buen viaje Esperamos a ver cómo nos va, cómo piensas que te va bien Muy bien Ok, me alegro, me alegro Yo también espero que nos vaya bien Un viaje de 12 horas Pero bueno, este es el inicio Viaje con destino a la ciudad de paz no que guiales Recomendaciones a seguir Puso del baño únicamente para desechos líquidos No desechos sólidos No, no, no ¿Por qué te da como impaciencia verme haciendo el video? Pues sí, tengo No te despegas de mí Tú no te despegas de mí Yo no me he despegado Vos sos la que... O sea, mira, ven, ya hemos hecho tres paradas Que tocan No, ya llegó nadie ¡Hala! Hola, gordo Gordo, gordo, gordo Ese man dijo que Atulcán valía tres con cincuenta Tres, tres algo ¿Tres dólares? Sí D Siem, no me he despeg Niep choke D ¡C rumor! Su even Tres, tres Tres, tres Son Todas Con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí, es que yo tengo otro parado, tengo el de la cabeza, pero encarta uno con toda gente. Así que se me dice ahí. ¡Gracias! ¡Chao, Juancho! Ahora te toca tomar más fotos. Ale la sexta, pero la sexta no es lo que era, ¿cierto? ¡No! Hay otro modelo, es por ahí por el controlador. No, no, no. ¡Vamos! ¡Todos vamos para la televisión! ¡Y salir! ¡A la calle y lucha! ¡No para la gente de mis calles! ¡No estoy viendo! ¡No estoy viendo! ¡Yo te quiero ir a la calle y lucha! ¡No! ¿Qué onda, baby? ¿Qué onda? ¿7 y medio? No, 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 es para que quede fútbol. Uy, esta madre roba el primer plano. No, así es que es, así es que es, bro. ¿Qué onda la cámara? Estúpido, chiste. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Un saludo. ¿Qué onda? Gracias.